Como tu amor Es para siempre Con el calor de tu cuerpo y tu pasión Haces vibrar de emoción En esas noches ardientes Como tu amor En este mundo seguro que no lo encuentro Porque tu amor Es para mi El aire, el agua y el tiempo El universo también La luna y el sol Con ti no puedo vivir Porque tu eres mi alimento Si me alimento Contigo no coordino mis ideas Me haces temblar y subir Al cielo en un momento Y después al regresar En tus brazos yo me encuentro Allí quisiera morirme Amándote todo el tiempo amor De tanto amarte ya Me duele el corazón No puedo respirar Si no te tengo Ni un segundo De ti quisiera apartarme Que son tuyos Ya lo sabes Y sabes que soy Tu dueño Contigo no coordino mis ideas Me haces temblar y subir Al cielo en un momento Al cielo en un momento Y después al regresar Que soy tu dueño Que soy tuyo Ya lo sabes Y sabes que soy Tu dueño